Pues si ya va, ya pasó Espereme gente, es que cuesta porque se me mueve mucho Está difícil agarrar esta cosita porque como que se va moviendo Ay, espereme Ya se está haciendo un puntito de sol, ya está merendo Mira, ahí se nota el sol, la dilita El que va despertando hasta ahora con las 6 de la mañana Ya parando de trabajar Ahí está Ay, es que se me mueve Ay, agárrelo pues Agárrelo, ahorita tiene más estabilidad, se me mueve mucho Tome, 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 antes de que se vaya Sí, ya no aguanto ya Ay, nadie No tengo estabilidad Cómo no va a tener, pues es el más fácil que puede haber en el mundo Se me ha dolido hasta la nuca y el brazo Mira cómo se ve, veí, cómo se ve rojo Mira, 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 mira No, se mueve, hombre Mira quién es el de fuego Vuelan Ok Qué chivo Y ahorita viene, ya la, viene la luz del día Qué bonito esto Jamás en mi vida se me va a olvidar Ay, mira el día Buenos días Qué chivo vamos No huyo Sale más rápido de lo que se oculta Ah, qué rápido Ay, rápido Para oscurecer se tardó y para aclarar rapidito Ay, no Ahí está, déjale Después me lo entregué Sigue todavía, se puede ver Sí, ahí está todavía Ah, fueron como cinco ¿Sabes lo que más amé? Ver a oscuridad así Porque solamente había visto en vida en China Porque en China Pero es que no es lo mismo como vivirlo en carne propia Sí, sí Jamás va a ser lo mismo Qué curioso se sintió Muy raro Qué raro El frillito ¿No se siente medio raro en la cabeza? No, yo no, yo no Yo no más la emoción No, me duele porque así estaba grabando Pero es mi meñada que sí Pero que Sí, es que está frío Yo ya llevo dos en mi historia Así que un aplauso para mí Ya llevo dos en mi historia En El Salvador hubo uno ya Gracias, gracias ¿Cómo así? No, hija, estamos hablando de cuando yo estaba pequeño Pero así como este Sí, total, total Vale, vamos a pegar Todo el mundo Es un aplauso por lo que acaba de pasar Aplausos Aplausos ¡Mancho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! pero al final el filtro es que cuya cuando cuando llegó en el punto específico donde el filtro el filtro ya no servía de nada si es que con el filtro ya no se podía ver pero pero que chivo que algo algo never ever ever visto en el mundo bueno por sus ojos ya lo había visto pero no lo había disfrutado así estaba muy pequeño yo tenía como 8 o 10 años quizás no recuerdo haberlo visto y no tenía ni lentes ni nada así que sólo salía en medio al final puede luchar y le quita el filtro porque no había que eso era claro claro y lo malo lo malo fueron un poquito las nubes pero no fue mucho para impedir que no hubiera habido nubes pero para que lo se viera miren mi foto miren mi foto miren mi foto miren mi foto espérenme 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 este es el vídeo todavía se ve pero espérenme espérenme aquí también es esta vez lástima de cuesta central la pero el temblor está también y ahí va sol miren esta otra estrella no era cohetes no dijeron que iba a aparecer un cohete que se llama cohete diablo o algo así diablo o algo así es el vídeo pero es todo a ver qué vídeo de qué vídeo lo malo que es más rápido queremos ver el anillo el anillo es lo más emocionante miren la foto que tomé yo vaya aquí me tapó y vengo yo y le volví a quitar el filtro y ya no lo grabé ay no que envidia yo creo que grabé uno sin filtro no me convence bueno soy grabador profesional yo sí yo creo que grabé uno sin filtro eso es lo que fue qué loco estuvo hay más de un vestido ahora ahora voy a volar otro dice que en salvadora ya se ve igual es un tubo de pelo ¿hoy si ya podemos ver el sol? no es lo mismo que el pelo para este mira este almillo ve este almillo mira miren 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 empieza el olito de la gente como que es el fin del mundo miren 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 el che lo grabé yo vean 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 que es lo bonito yo lo mando en actividad miren miren el mar capte el mar como se miraba allá al infinito y más allá al veces se lo manda el grupo todos los alrededores nunca he descargado casi cosas a ver si las puede descargar como que es un atardecer como que era un amanecer que miraba miren 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 Ahí lo acerque, miren. En el momento, Max. Mándalo, hijo. Mándalo. Mándalo. Ahí está toda la red. ¿Súbalo a TikTok, viejo? Sí, claro. Súbalo ahorita para que le hagan al final. Vamos a ir para la casa. Es Krikson en Mazatlan. Qué bonito. Tienes que subir ese video también. Voy a contar una buena historia, mis hijos. Sí, es una gente que empieza a gritar. Tiene que estar intentando comer. Jamás había vivido algo tan duro. Sí, su nada. Vaya, por nada. Gracias, viejo. Por nada. Por nada. En un bote lo vivieron allá en la enlancha, viejo. Ah, es que yo sabía. Gracias a Don Johnny. Bueno, primero gracias a Dios. Gracias a Don Johnny. Y gracias al padrino que me trajo aquí también. Lo que puede hacer... Sí, sí. Lo que puede hacer es hacernos cazadores de eclipses. Vamos por todo el mundo. Cada vez que hayan eclipses. Dubái, Egipto. Y luego van a ser cazadores de eclipses. Ya cazando eclipses con el 4K. Voy a recoger mi equipo, espérase. Recoger tu equipo. Todavía está grande. Todavía está grande. Yo pensé que haya pasado, pero no. La gente está en el en vivo también. Ah, no, porque no se vio bien. No se vio bien por... La oscuridad tal vez sí. Ya vamos a ver la repetición. Desde la NASA. Desde la NASA. Ya listo para el siguiente eclipse. ¿Sabes que hubiera sido loco que hubiera hecho en vivo? Saberamos que hubiera hecho en vivo. Pero para ver alrededor de cómo se oscureció alrededor. Pues sí. Ajá. Pero como no estábamos allá. No había señal. Yo pensé que iba a estar potente la señal. Pero nada. ¿Dónde va a ser? No sé. De buscar, fíjate. Mira, vea. Voy a leer algo. Diga, lea. Diga, mamá. Me imagino que le puse el álbum. Muy bonito. Sí, ya sé. Todavía sigue. Ya. Si te empiecen a trabajar. Pues ya tú puedes pasar el eclipse de los trabajadores. Dice, mire bien. Cuenta la leyenda que la luna y el sol siempre estuvieron enamorados. Pero nunca podía encontrarse porque la luna salía cuando el sol se iba. Dios, con su infinita bondad, creó el eclipse. Como prueba de que no existe en el mundo un amor imposible. Hey, los 15 lo volvieron a hacer. ¿Por qué? Esa es la historia de nuestros enamorados. Es una leyenda, es una leyenda. Por eso Dios creó el eclipse. Ah, para que se juntaran. Para que se juntaran. Por eso yo le dije, cuando ya estaban así juntos, le dije, se dieron un beso. Yo le dije a Ross y a Javier que ellos se tenían que dar un beso. Ah, sí, sí. Ah, yo le dije a Vácamas porque ellos estaban aquí. Está tan emocionado uno de lo que está pasando que ni siquiera debe ser de acuerdo. Dice Javier, ahorita no puedo, estoy oscuro, puedo agarrar otra. No, a Javier. Ya. Sí. Y ríos le da. No se equivocó, agarra al detector. No se equivocó. El arro Manuel, no, agarrando al fío. Estaba allá. Así abrazado al tío. la nasa la nasa no es que en realidad pudo haber sido la última oportunidad de todos los que estábamos acá no importa que la nadie le sea la más de acá pero pudo haber sido la única oportunidad de hacer esto